Los comerciantes de Irún ya pueden tomar parte en la tercera edición del programa Calidenda. Hasta este año han sido 11 los comercios que han obtenido la CUE de calidad de servicio para el pequeño comercio que entrega la Cámara de Comercio de Guipúzcoa. El plan de trabajo consta de dos fases, la implantación y la certificación. A través de talleres y visitas al comercio se realiza este programa que se desarrolla en el espacio de vida subactiva. Se trata de un programa que es un poco como un control de lo que uno ya viene haciendo a diario. Se trata de, bajo la batuta de un auditor externo o incluso uno puede realizarlo por sí mismo, pues se evalúa contra una serie de criterios básicos cuál es la situación actual de nuestro comercio. Calidenda está abierta a todo tipo de comercio, como una apuesta del comerciante por el servicio al cliente y por distinguirse de las grandes superficies. Los comercios interesados pueden apuntarse a través de la Asociación de Comerciantes Mugan o en Vidaso Activa. El plazo, en un principio, es hasta finales del mes de marzo y se plantea la realización de dos turnos. El segundo comenzaría en verano. La CUE de calidad, Calidenda, tiene una duración de tres años, aunque anualmente los comercios que se adhieren están sujetos a una revisión y control.